¡Muy bien, que mola, que mola! ¡Guapa! Bueno, un momento, que se tiene que concentrar. ¡Shh! Dejadlo aquí, respeto al artista. ¡Muy bien, que mola, que mola! ¡Muy bien, que mola, que mola! ¡Muy bien, que mola, que mola! ¡Shh! ¡Shh! Hoy voy a salir a por ti. Hoy voy a salir a por ti. Hoy voy a salir a por ti. Los labios rojo intenso, perfume en el cuello. Te voy a decir secretos que quieras oír. Camisa transparente, peligro en el ambiente. Hoy voy a salir a por ti. Hoy voy a salir dispuesta a que mueras por mí. ¡Muy bien, que mola, que mola, que mola, que mola, que mola. Hoy voy a salir a por ti. 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 Hoy voy a salir a por ti